Noticias 62, la mejor información al instante, con Jorge Miramontes y Liana Grete, de lunes a viernes a las 5, Noticias 62. Son veloces, expertos en emergencias y muy... sexys. Elba Saray se pone el uniforme para mostrarle muy de cerca cómo es estar en Los Zapatos de los Bomberos. Hoy a las 10 de la mañana por Telemundo 52. Me sembró droga en mi camioneta. Conozca el increíble drama de un hispano que de paletero pasó a empresario en Frío Engaño. La asignación especial de tu noticiero Telemundo 52 este lunes a las 6 de la mañana. Siendo niño cayó en la cárcel de por vida. Decidí empezar a escribir. Y logró más que su libertad. Encontré esa paz que no pude hallar adentro de mi celda. Palabras que liberan. La asignación especial de tu noticiero Telemundo 52 este lunes a las 6 de la mañana. Aquí se cocina a lo grande, se prueba a lo grande. O sea que estas cervezas, por decirlo así, no dan cruda. Tú también podrías hacerlo y ganar dinero. Elba Saray te mostrará cómo y de qué se trata en Acceso Total. Este miércoles a las 10 de la mañana por Telemundo 52. Gira, estira, contorsiona. Es Chiqui Baby. Ella le mostrará la novedosa forma de hacer ejercicio. El día de mañana, Circo Du Soleil me contrata. En Acceso Total. Hoy a las 10 de la mañana por Telemundo 52. Un sacerdote. Me dejé prostituir. Una joven hispana. Sí pensé en un suicidio. Conoce por qué fueron rechazados y cómo descubrieron. Un cielo para todos. La asignación especial de tu noticiero Telemundo 52 este lunes a las 6 de la mañana. La asignación especial de tu noticiero Telemundo 52. 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 Gracias.